Sí, Guillermo, yo me acuerdo de esa sección que hacías con Carlos Trillo, el club de la historieta, cuyo acápice, un epígrafe, era Hablemos de las cosas que nos gustan, que es una frase de François Truffaut. Sí, señor. Te propongo, hablemos de las cosas que nos gustan. La historieta es una de ellas, ¿no? La historieta es una de ellas. Para mí, la historieta es un auténtico arte, aunque está degradado. Es imposible que hable de lo que me gusta si no hablo también de lo que no me gusta, no me presiones por ese lado. Vamos a hablar de lo que me gusta. Hablemos de las cosas que no nos gustan. No, hablemos de las cosas. No dijo Truffaut. El otro día fui a la muestra de Alberto Brescia, en el Borges, que me produjo una tristeza profunda, porque ver cómo la obra de Alberto entró a circular dentro del mercado ilegal de las obras de arte, se vende a precios siderales, hubo toda una causa judicial de investigación que iniciaron los hijos, la obra pasó por distintas manos, intervinieron en la búsqueda de la Policía Federal, Interpol, etc. Y la muestra en sí es una muestra mezquina, no hay demasiada obra importante, pero sirve para ver el desarrollo de la obra de Brescia hasta que va a ser el gran Alberto Brescia, el maestro de todos los dibujantes, y creo que uno de los picos más artes de la historieta, y no solo, también de la plástica argentina. Con Trillo sosteníamos como hipótesis que la verdadera plástica argentina se encuentra en los llamados, entre comillas, géneros menores, entre ellos, la plástica. Si querés, empezamos por Caos, seguimos por Calé, las artes gráficas, hasta llegar a Alberto Brescia, pasando por Molina Campos, sí, sí, pero cuando llegás a Alberto, ahí se produce una ruptura, y creo que hay un conflicto que era el conflicto de Alberto, también, que se lo traslada a su hijo Enrique, sin descontar que Patricia es una gran dibujante, yo trabajé con ella, Cristina, que falleció, era una gran ilustradora, él, en sus hijos, transmite el amor al arte. Pero a lo que voy es a esto, es que hay un momento donde Alberto quiebra los códigos narrativos de la historia, historieta de desarrollo natural de la historia, y empieza a incorporar otros recursos, esto se ve con el Eternauta que le prohíbe la revista Gente. Recursos plásticos. Plásticos, entra a trabajar con silografías, con colás, etc. Y yo creo que ahí aparece un otro Alberto, que estuvo como escondido siempre, pero se empieza a visibilizar en el Morsinder, con más nitidez, que es un Brescia preocupado por la expresión. Un expresionista. Sí, por el expresionismo, y también por convertirse en un artista plástico. Y creo que esto es lo que revoluciona el género. Del mismo modo que hoy Stergel, también lo revoluciona, porque incorpora la literatura. Yo creo que Mazota se equivoca y no se equivoca cuando habla de literatura dibujada, porque del mismo modo que Alberto es un gran plástico, hoy Stergel es un gran narrador, un gran escritor, un escritor de ciencia ficción, un escritor de suspenso, un escritor de terror. A donde voy con esto es que es un punto donde la historieta argentina pega un salto de calidad notable, que con Trillo nosotros denominábamos la historieta de autor. Empieza a respetarse la autoría. Uno empieza a seguir a los autores y no a los personajes. Que es algo que pasa desgraciadamente con el cómic norteamericano, lo hablábamos recién antes de que empezara el programa, antes de que empezáramos a grabar. ¿Cuándo fue que empezaron los superhéroes? ¿Cuándo empezó? Bueno, empezó en Estados Unidos. Y la concepción del superhéroe es una concepción capitalista, capitalista, que del héroe neoliberal, del cuentapropismo de la aventura. Es decir, lo Stergel que plantea, no el cuentapropismo del héroe, sino que plantea un héroe colectivo, los héroes de Oestergel se mueven en banda. Pero también es un buen lector de Robinson Crusoe, ¿no? También es un buen lector de Robinson Crusoe. Y de Norman Mailer. Es un lector, además de literatura gótica, es un lector empedernido. No hay autor que se le escape. Pero vos estás hablando como de la segunda época de la historieta argentina, que es cuando se le empieza a considerar un arte, se considera el género de autor. Pero hay una previa, que es la historieta formal, realista, que empieza con... Sí, pero para que eso ocurra, para que ocurra Breccia, tiene que ocurrir Vito Nervio de Breccia y trabajar con Waddell. Hay una época de una historieta popular que nace con el Tony de la página de Columba, después se desarrolla en el Patorucito del 45, ¿no? Sí. Que es donde sale Vito Nervio y donde aparece el viejo Breccia y donde aparece también en esa misma época Pratt en Mister X con Kirk. Es cierto todo lo que planteás. Desde un punto de vista historiográfico, tenés razón en reivindicarlos porque son como una base. Es la edad de la inocencia. Sí, pero a mí no es la parte que más me interesa, a mí en lo personal. Tal vez porque yo me inicio como escritor, yo me inicio como poeta y como escritor muy pibe. Es decir, aunque me gustaba dibujar, no dibujé nunca historietas, iba por otro lado, más vinculado a copiar artes plásticas, etc. Me gustaba Machó, me gustaba Deira, me gustaba el Nueva Expresión, me gustaba Carlos Alonso. Que también esto coincide con el momento del cómic que yo te estoy hablando. No quisiera usar la palabra cómic, sino volver otra vez a hablar de historietas. Es la parte que más me interesa porque tiene que ver con la parte, si querés, expresiva mía. Expresiva suena muy petulante, pero es el momento donde yo empiezo a escribir historietas. Aunque yo empiezo más en los 70, pero yo vengo con toda esa carga. Yo fui a la exposición del Ditela, estuve en la exposición del Ditela. Lo digo como admirador, le di la mano a Oscar Mazota, lo saludé a Oscar Mazota. Para mí ese fue un momento de formación. Bueno, ese es el teórico, pero también vinieron grandes dibujantes, vino Hogarth. Sí, pero con este aspecto teórico, también para mí es una formación. Es una formación que tal vez yo la tenía más que Trillo, pero que con Trillo incorporamos en el Club de la Historieta. No te olvides que en el Club de la Historieta había notas que para los fanáticos tradicionales del cómic era molesto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos, entre comillas, semiotizando el cómic. Pero también nosotros usábamos ese espacio políticamente. Lo usábamos ideológicamente con Trillo. Estamos hablando de plena dictadura. Estamos hablando de plena dictadura. Revista Scorpio. Donde vos trabajabas de pasador o de armador. Me acuerdo que vos eras un pibe y que te veíamos siempre sentado ahí al lado de Arancio. Zanotto. Y lo que nos preocupaba a nosotros era reivindicar esa historia que iba contra todo autoritarismo, que iba contra la explotación del hombre por el hombre, que iba a favor de la solidaridad, que era la historieta que Oestergel había empezado a generar con una concepción revolucionaria que iba en contra de los superhéroes norteamericanos o de la concepción tradicional del héroe. Esa es la producción de Oestergel de los años 70, ¿no? Esa es la producción. Ella está militante. Yo te diría que más allá de eso, no, yo creo que hay un periodo anterior. Yo creo que el sargento Kirk, que nace a partir de un pedido de Chivita, que le pide, creo que un Martín Fierro, que haga una historieta, y él hace Kirk. Kirk, en el oeste. Contá que es sargento Kirk. Kirk es el soldado que reniega del uniforme, el desertor, que se niega a reprimir. Como si vos me dijeras, un soldado del ejército de Roca, de la llamada, mal llamada, conquista del desierto, que se pasa del lado del indio. Claro. Entonces, su lectura del desertor. Su lectura de Hernández la lleva al western. También es cierto que en esa época hay un western revisionista. Es la época de Soldier Blue, entre otros films, ¿no? En la época del primer Peckinpah. Tiene que ver con algunos de los últimos films de John Ford, del western crepuscular. Para mí, ese es un gran oestergel. Es un gran oestergel porque hay una dupla con, nada menos que con Hugo Pratt. Claro. Y después la dupla con Breccia, ¿cómo te cae? Y la dupla, sobre todo, con Solano López, ¿no? Sí. Vos ahí eras un pibe que leía historietas. Yo era un pibe que tendría 10, 12 años, o tal vez menos, no me acuerdo, que en precisión. Pero esa es mi formación, te diría, literaria paralela a la lectura de Vickens, Balzac, etcétera, Sola y Arlt. Yo leía todo al mismo tiempo porque en la casa de mi viejo había una gran biblioteca. Mi viejo socialista, militante, perseguido, etcétera. Tenía una gran biblioteca a la cual yo tenía acceso irrestricto. Tenía tanto acceso al de Camerón, que podía ser una lectura licenciosa, como a la obra de Dostoyevsky. Y tenía también la lectura de las aventuras de Saint Grey, las aventuras de Cobalto, Pandora, de policiales. Es decir, para un pibe que se inicia había literatura a discreción. Había... Argentina era una gran productora editorial. Era una... Argentina esport, tenía una industria editorial muy fuerte, importaba todo el tiempo y tenía un cuidado de la lengua. En nuestros libros, acá se... Esto lo decía García Márquez. Él descubrió Virginia Woolf y Miss Dalloway de Virginia Woolf a través de una... Edición. De una edición argentina, que creo que era la de Sur, de la criticada gorila Victoria Ocampo, que más allá de su gesta editorial... Acá se publicaba Joyce. Acá se publicaba Joyce. Pero bueno, se publicaba... Pero también se publicaba historieta de calidad. Y se publicaba una historieta de calidad. Si vos pensás, por ejemplo, en la primera dupla de Héctor con Alberto, Héctor Oesterkel con Alberto, y esto no lo digo en menoscabo de El Eternauta, la primera dupla-dupla se da en el Sherlock Time. Hay episodios que yo recuerdo con terror. Hay paisajes que yo recuerdo como pibe. Por ejemplo, cuando... Sherlock Time, que es el antecedente de Mort Sinder. Es el antecedente. Pero me acuerdo de viñetas de autos como un Mercedes-Benz avanzando en los Armiga Negra. ¿Te acordás que se le decía Armiga Negra al Mercedes-Benz? El taxi avanzando bajo un túnel de árboles. Y me acuerdo de una noche que con mi viejo y mi vieja yo volvía del cine. Íbamos, no me acuerdo por qué, empedrado, volviendo. Y yo miraba ese túnel de árboles. Y era un reflejo de la realidad, porque el Sherlock Time pasaba acá. Lo que hace Oesterkel además es localizar la aventura. La trae acá. Mirá, hace poco... Por sobre todas las cosas con El Eternauta. Hace poco me llevé una gran sorpresa porque estuve prologando El Eternauta, una edición que se hace ahora, en Próximo Tiempo Planeta, va a editar El Primer Eternauta, ¿no? Y la estuve revisando. Y me llamó la atención, además de esta cuestión del héroe solidario, la localización del espacio de la aventura. Jugadísimo, ¿no? Para la época... River... Antes de River está el barrio, está el suburbio, está Olivos, después está la avenida Cabildo o la avenida Libertador, se llega a la cancha de River, se llega al Congreso, uno después la puede ver como alegoría pionera de la dictadura, etc. A mí toda esa parte me cuesta más. Pero no la del 57 al 60, ¿no? No, la veo ahí situada mucho más en un campo de la aventura. Lo que ocurre es que la historia argentina es tan trágica que esos mismos escenarios van a ser los escenarios posteriores de desaparición y muerte. ¿Y vos cómo eras el chico lector del Eternauta? ¿Cómo te caía el Eternauta en su momento? No en la edición del 75 del Record. Yo creo que a mí el Eternauta del 75, lo quiero marcar, que es el Eternauta Montonero, me parece de bajada de línea muy vulgar, muy plana, sin contradicciones, me parece bajada de bandera, panfleto. El primer Eternauta, ya te digo, no me atraía tanto cómo me atraían otras historias de Oestergel. Me atraían, por ejemplo, mucho las historias de guerra, las historias de Dernier Pike. A mí me interesa el primer Oestergel humanista, el de las historias que hace con José Muñoz, las historias que hace con el Tano Pratt. El Dernier Pike, ¿no? El soldado alemán que no es tan malo. Es lo que hace con Brescia, donde una escena lleva tres páginas y esas tres páginas te quedan, son como una IQ moral antivelicista. Pero para salir de Oestergel y Brecha, para ir más adelante... Pero la historieta siguió ocurriendo y en los años 70, pasada el desierto, digamos, el desierto de los 60... Después de Oestergel y Brecha, yo creo que hay un gran fenómeno que yo venía pensando desde que me invitaste acá a esta conversación, venía pensando qué historietas yo podría rescatar después de entonces. Rescataría, por ejemplo, dos historietas de trillo, que me parecen magníficas. ¿Cuáles? Una es El Peregrino en las Estrellas con Enrique Brecha, mucho más que Álvaro Mayor, que todo lo demás. Mirá. El Peregrino en las Estrellas, que es una historieta perdida, que no se lo reconoce. Y la otra es El Manigua que hizo con Brescia. Ajá. Con Brescia, con Mandrafina. Mandrafina, me lo equivoco, que Mandrafina es discípulo de Brescia. Sí. Yo creo que es un gran momento de Mandrafina, es un gran momento también cuando hace las historias mudas con Mandrafina. Y creo que ahí hay algo que pasó inadvertido de la obra de Carlos, porque a Carlos se lo recuerda por El Loco Chávez, se lo recuerda por Álvaro Mayor. Custer. Pero sí, pero a mí me parecen menores comparadas con el grado de experimentación que tiene... Con Mandrafina. Con Mandrafina. Y con Brescia en las historias, las adaptaciones. Sí, las adaptaciones. Yo también hice alguna adaptación. Pero ese ya es un Brescia hiperplástico. Yo te estoy hablando de... Historieta. Historieta. Es decir, por supuesto, yo tendría colgado en casa las tres páginas de un Brescia que ilustró un cuento de Pau que yo lo adapté. Me parece que es una obra plástica maravillosa, con el corzo de Mataderos. Él era de Mataderos. Pero es verdad, es otra cosa. Es otra cosa. Como lo es también el Perramus, que hizo con Sasturain. Claro. Pero me parece que ese es el mejor momento de Trillo. Y después no he visto, tal vez por mala información, tal vez porque no estoy metido en el mundo de la historieta como estaba a los 40 hasta los 50 años. Pero estás en el mundo de la historieta, igualmente. Estoy porque sigo trabajando con Cacho Mandrafina, que para mí es un gusto, un lujo pensar guiones con Cacho. No necesitamos ni conversarlo, nos miramos. Y ya sabemos de qué vamos a hablar. Pero son historietas for sport, digamos, son para exportar. Hicimos bastante para Fierro, mientras estuvo Fierro. Hubo un intento de personaje para el Destape, que salió online. Sí. Pero básicamente nosotros seguimos haciendo en Italia. Creo que es una historieta pionera, que es el Cayena, que acá se publicaba con el título de El Condenado. El Condenado en récord. No sé si ya andamos por los 200 episodios o más que lo van a editar. Se está editando en un diario en Italia, se está editando en libracos. Trabajar con Cacho es... Yo siento que los dos somos coetaños, los dos nos hemos formado en la misma época. Perdimos la inocencia del género en la misma época. Y publicaste, vos publicaste en las revistas competidoras, en las editoriales competidoras, ¿no? A la vez. Récord y Columba. Sí. ¿Podés describir cómo eran esas editoriales y, digamos, las revistas? Bueno... Trenos años 70, ¿no? Las revistas de la editorial Columba tenían un código heist. Un código heist que es un código de censura. Total. El héroe, tiene que haber un héroe, el bien siempre triunfa, el triángulo amoroso siempre termina mal. Es decir, estas son como tonterías, pero vistas ahora en perspectiva. Pero era la moralija. Pero en aquel momento era. Y la historieta tenía que tener texto. Y que muchas veces, obligatoriamente, redundaba con la imagen. Esto le pasó a Oestergel. Yo compartía espacios con Oestergel, también con Robin Hood, que es el otro gran guionista de Columba. Robin es un guionista más moralista, es un guionista... Más clásico. Más clásico. Menos experimental. Una cultura del héroe mucho más romántica, novelesca, de folletín. Claro. Gilgamesh, Nipur, Denis Martin. Van por otro lado. No es mi novia y yo, claro. Y por un lado, más estetizante, no en el mejor sentido, sino como más por el lado del kitsch. Claro. Oestergel, en cambio, en Columba, trabaja con otro modelo. Cuando él hace Cabul de Bengala con... Altuna. Con Altuna. Toda esa época yo trabajé para Columba y me acuerdo que el director de arte de la editorial me decía, usted que escribe tiene que darle más texto a esto. Claro, querían que la gente le llena. Pero ¿por qué querían que le llena? Tenían un cálculo de marketing muy básico, que era, si vos te subías al tren en once, la historieta, el ejemplar del Tony Fantasía o de Artagnano Intervalo, te tenía que durar hasta llegar a Padua o hasta Merlo. Y si te subías en retiro, la revista tenía que durarte hasta Tigre. Sí, 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 en el sobaco, ¿no? Sí. Entonces, además, ellos publicaban novelas ilustradas, así decía la cubierta de las revistas, novela ilustrada. Esa es la concepción. Es como una subordinación a la literatura. Claro. En cambio, lo que Oestergel plantea es historietas completas. Plantea la historieta ya de vamos, debute, vamos con el género. Sí. ¿Y récord? Y récord es otro fenómeno, porque ya es en los 70. Pues conviven y compiten. Se conviven. Yo colaboraba con las dos y trabajaba en récord con una mayor libertad. En récord trabajé con... Yo trabajé con muchísimos dibujantes a lo largo de toda mi experiencia historietística. Trabajé con Del Castillo, trabajé alguna vez con Lalia, trabajé con Cacho Mandrafina, trabajé con Macaño, trabajé con Enrique Brito. Trabajé con Altuna. Creo que lo primero que escribí lo dibujó Altuna, para la revista Top Max Historietas, donde colaboraba también Osvaldo Lamborghini. Exacto. Y colaboraba Osvaldo Wadel, creo que era el director de la... Leonardo Wadel. Leonardo Wadel, que era el autor de Vito Nervio. Y colaboraba también, he colaborado con infinidad de dibujantes, con Gianni Dalfiume. Exacto. El de Jácaro. El de Jácaro. Es decir, yo tuve... Y trabajar también con grandes mujeres dibujantes. Patricia Brecia por un lado y María Alcobre por otro, que son dos dibujantazas. No había mujeres que dibujaran historietas. Y además... Y no se dedicaban a la historieta como de aventura, realista. Dibujaban como un grotesco, ¿no? Dibujaban una cosa que era como mucho más experimental, desde el lado tal vez de un expresionismo como más agudo. Más de autor, más de autora. Más de autora. Siempre fueron como autoras. Antes había habido otra dibujante que era Marta Barnes en Columba. Pero más clásica. Pero mucho más clásica, mucho más ilustradora para ti, si querés o de vosotras. Y vos, como en el mapa de la historieta mundial, ¿cómo pondrías la escuela argentina? ¿Dónde la pondrías? ¿Cómo la describirías? Y como la más alta y la más excelsa. Con algo de impronta de la gráfica del cómic italiano del Dopoguerra, de la época de... Porque acá se produce un fenómeno muy interesante en el Dopoguerra, que es el editor César El Chivita trae a la Argentina, los compra muy barato, para los tanos que venían de la posguerra, cagados de hambre, venían a la Argentina, ganaban un fortunón. Claro. Entonces, importa a Pratt, importa a Campani. Importa quiere decir los trae. Los trae. A la factoría. Importa a Campani, importa a Ivo Pavone, importa nada menos que a... Hóngaro. A Alberto Hóngaro, que va a ser el guionista creador de algunos personajes como Mister X. Sí. Entonces, a partir de ahí, se forma, es decir, Oester, que el que venía trabajando en la editorial Abril, llega a ser con esos dibujantes, no con Ivo, no con Campani, pero llega a ser su propia editorial con el Tano. Claro. Pero tienen un entredicho, porque cuando yo lo conocí al Tano, que viajé con Lucía Caposo, la mamá de mi hija Carla, mi primera mujer, viajamos a París a conocerlo al Tano. A Pratt. A Pratt. Que fue de lujo el encuentro, porque el Tano sentía fascinación por los argentinos. Y me arma una escena con Mordillo y De la Torre, no sé si te acordás de ese dibujante, De la Fuente. Ah, de la Fuente. De Víctor de la Fuente. De Víctor de la Fuente. De Hackstor. Y de Sandy. Sandy. Español. Español. Y una escena que para mí, que tenía veinticuco de años, me iniciaba como guionista, yo empecé a publicar historietas en los veintitrés, una escena con estos monstruos y con el Tano, que yo lo había conocido a los ocho años al Tano, de muy borrego. Fue un lujo. Pero entonces le pregunto al Tano, che, ¿por qué estás haciendo esta revista? Hacía una revista llamada Sargento Kirch. Claro, con Ibaldi. Y no publicás los guiones de... Oestergel. Que los guiones son de Oestergel. No, no ponía los créditos de Oestergel. No ponía los créditos de Oestergel. No, porque eran mías las ideas. Ay, carado. En el Tano. Chanta. Y cuando con Trillo le hacemos el último reportaje en vida a Oestergel, antes de que lo desaparecieran, antes de que lo chuparan... Muy buen reportaje. Sí, todavía sigue circulando. Sí, sí, hay que encontrarlo. Muy bueno. Y también el último reportaje a Brecia. Sí, también. Esos dos reportajes fueron para nosotros... No sé si el último, pero un muy buen reportaje a Brecia. Tal vez creo que fue el último bueno. Sí. Está Sasturain, mirá que hizo buenos reportajes. No, hizo buenas notas, pero no reportaje. Bueno, Sasturain lo tuvo cerca de otra manera. Sí. Pero para nosotros en esa época Sasturain no estaba tan cerca de Oester. Bueno, no, volvamos. Pero no es una rivalidad con Sasturain. Es porque en tiempos de la dictadura, para nosotros visitarlo a Alberto en su casa de Aedo... Sí. Alberto Brecia. Alberto Brecia. Era como ir a una meca. Ah. Y ibas a la casa de uno de los grandes autores de la historieta mundial. Y ibas a hablar de arte y de literatura, porque Alberto era un lector de Conrad, de Stevenson y de Melville. Entonces, con Trillo era un viaje iluminador ya tomar el tren en once. Y era muy triste cuando volvíamos a un once de estación desolada y estaban los milicos pidiendo documentos, ¿no? En época de la dictadura. Pero casi todos los fines de semana hacíamos peregrinación a Aedo, a la casa de Alberto Brecia. Y de estos reportajes, ¿qué extraes vos? ¿Por qué son autores de tanta calidad? ¿Qué te respondieron ambos? La conjunción de tal vez lo más difícil de lograr en un artista, que es la conjunción de vida y obra. Y también de ser conscientes de que no hay afuera de la cultura de la plusvalía. Que están inmersos en el sistema capitalista y cómo se pueden pelear mejores condiciones autorales dentro de un sistema que es voraz. Me interesa esto porque empezaste la charla hablando de la muestra que se está haciendo en el Borges sobre los originales robados de Brecia y recuperados, ¿no? Porque es verdad que hasta cierto momento en la historieta argentina no se devolvían los originales. Brecia, a Brecia le empezaron a devolver los originales en los años 70. Pero, por ejemplo, Récord, que era una historial progresista, no devolvía originales. No, no, no. Columba no devolvía originales. Progresista en la medida que le convenía. No olvidemos que es progresista mientras el sistema te lo permite. No, Récord era una factoría de historietas para Italia. Para Italia. Con revistas de historietas de calidad. Acá. Récord fue un excelente negocio de un Tano, Álvaro Cerboni, muy generoso con nosotros, pero interesadamente generoso, y de Alfredo Scuti. Es decir, se quedaron con los originales. Con Cacho empezamos a hacer Cacho Mandrafina, empezamos a hacer El Condenado, creo que fines de los 70, comienzos de los 80. Muchas veces nos preguntamos cómo hacer un álbum o editar El Condenado completa, si nosotros no tenemos... Originales. Originales. Quedaron en Italia, los tiene la editorial Eura, que pasó a llamarse Aurea, etc. Y todavía hoy las condiciones de pago son para ser discutidas, son discutibles. Aparte de esto de que la gente no sabe que los originales le quedaban en la editorial. Los originales se entregan. Exacto. Pero todos los originales de Vito Nervio, de Mister X, creo que Pratt debe tener todos los originales del corto amaltés, pero para atrás nada. Se pierden, se perdieron también los guiones escritos a máquina. Bueno, pero eso no es tan valioso como los dibujos. No, 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 pero tienen un valor, tienen un valor, en la medida en que tienen un valor literario. Cuando el guionista da instrucciones al dibujante a cámara, o orientación a cámara, ahí hay un nivel de relato descriptivo de movimientos, gestos, expresiones, que con el diálogo hace Pandami y constituye el relato. Eso vos lo haces en los guiones. Yo lo hago, con Cacho lo hago menos, porque Cacho ya, a partir de los diálogos, lee las acciones. Claro. Pero yo me acostumbré, porque el modelo que tenía Columba, que era el modelo ortodoxo, ortodoxo de escribir el guión, era un modelo que dependía, parecía más émulo de la Fleetway, o la Thomson, que eran dos syndicates británicos muy importantes, donde daban, se le pedía al guionista, una descripción muy minuciosa del último tornillo, del último tanque Panzer a dibujar. Era muy detallista. Entonces era muy detallista. Pero eran dos cuadritos por página, ¿no? No, no, tal vez más. Las revistas eran medio así, porque muchos dibujantes, a partir de la crisis, del cierre de la literatura frontera, de Oestergel, muchos dibujantes emigraron, por lo menos laboralmente, a laburar con la Fleetway. Y fue un paso muy corto, porque ahí pasaron José Muñoz y Pratt, intentaron ir por ese lado y no pudieron. Después también hubo en los 80 otro paso de dibujantes argentinos, que se pasaron a Estados Unidos para laburar en la producción de superhéroes. Claro, en la Marvel y eso. En Marvel y eso, que a mí me parecen desastrosas. Claro, pero no. Pero bueno. ¿Cómo vivís vos la crisis de la historieta argentina? En publicaciones, por sobre todo las cosas. Porque estamos hablando de un crepúsculo a partir del cierre de fierro, ¿no? Mirá, yo tengo una posición muy firme en cuanto a derechos de autor y en cuanto a publicaciones, y creo que el fracaso se debe en gran medida a los editores. Creo que no es un problema de los creadores, sino de los editores, que son, una vez más, es el capital. Cuando no le rinden, pasan a otro lugar. Es decir, los editores que hemos conocido, y no voy a dar nombres porque hay una cantidad de... Hay menos de tres o cuatro editores, muy simpáticos, muy cariñosos, pero que se compraron departamentos, hicieron negocios inmobiliarios con su fortuna, que se hizo con la sangre de los dibujantes, con la tinta de los dibujantes. Con los originales no devueltos. Con los originales no devueltos. Y a esto hay que decirlo, no quiero dar nombres porque no quiero iniciar un proceso penal. No me preocuparía, no me preocuparía. Con muchos de ellos he terminado las puteadas, con algunos hemos terminado las puteadas. Cacho Mandrafina es testigo. Pero vos, ¿a eso atribuís vos la crisis de esta historieta? ¿No lo atribuís a, digamos, al retiro de los lectores del papel? ¿O también a un estancamiento del género que puede ocurrir? Es muy fácil. Se pensaba que la televisión iba a implicar la muerte de la literatura. En los años 60 se hablaba de la muerte de la pintura de Caballete. Yo creo que hay géneros que no se extinguen ni perecen. Creo que el mundo ha girado a la derecha. La caída del muro significó un discurso unilateral, un modelo unilateral. Y nosotros que quedamos de este lado del bloque, bueno, estamos soportando las convergencias de todos estos pensamientos de derecha. Y ahí estamos como estamos. ¿Y cómo ves el futuro de la historieta? Insisto, no estoy muy actualizado. He visto dibujantes nuevos, muy interesantes. Algunos los veía en fierro, en publicaciones marginales, diría yo. ¿No estás atento a las novedades? No estoy atento a las novedades, pero tampoco estoy atento a las novedades literarias. No me preocupa lo nuevo, inmediato, la moda. Creo que nada es más antiguo que la vanguardia. Pero, ¿a dónde voy con esto? Lo veo mal en el sentido de que veo, por ejemplo, tengo un hijo de 13 años, veo el avance de los mangas. Es decir, ¿cómo hago para sacar a mi pibe del manga? ¿Y qué ves de negativo en los mangas? La producción seriada. Cero autor, desde luego. La producción seriada, cuando un artista encuentra una maquinita, una máquina de hacer chorizo. Las mangas, los mangas son uniformes. Bueno, los superhéroes también han sido... Pero los mangas todavía extreman la cuestión de la reproducción. La extreman. ¿Vos creés que eso es el fin de un género, digamos? Es el fin, no sé si del género como tal, porque el manga es un género en sí mismo, que no tiene que ver con el cómic. Pero donde yo me pregunto la contradicción por dónde pasa. Y además las nociones de bien y mal que se manejan en esas historias. Ah, en el contenido. Creo que ahí hay algo del orden del contenido. Si vos ves el cómic francés, en Francia todavía es uno de los países donde hay buen cómic. Sí, hay buena producción. Buena producción. Pero también pasó algo. En una época, un fenómeno de la producción de cómics. Oscar Steinberg decía hace muchos años que el cómic, tal cual él lo había apreciado, era en el papel barato, rugoso, hasta con problemas de impresión, en el color. Salido como de foco por momentos el color. Pero que tenía su atractivo. Él se refería a tal vez a revistas como El Gorrión. Claro. A la historia, a la era de la inocencia de la historieta. La historieta yo creo que fue avanzando progresivamente hacia un deterioro paulatino del cual fueron responsables, como te decía. Los editores. Los editores, sí, 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 que fueron en gran parte. No los autores. No los autores porque autores hay. Acá se levanta una baldosa y sale un dibujante, levanta una baldosa y sale un cuentista, un poeta, un narrador. ¿No dijiste guionista de historieta? No digo guionista, pero puedo decir escritor de historieta. Y contame de tus colegas guionistas de historietas. ¿Quiénes te gustan? ¿A quiénes apreciaste? Al que más aprecié creo que fue a Carlos Trillo, pero que fuimos como hermanos, éramos un dúo. Escribimos una historia de la historieta juntos. Sí. Pero ¿cuál te crees el aporte de Carlos al género? Y creo que es el sucesor de Oestergel con un rescate salvaje de la inocencia, de la época de la inocencia, crispando esa inocencia, y la incorporación de lo fantástico, porque Trillo era un gran lector de literatura fantástica. Sí. Es decir que detrás de un buen guionista de historieta hay un buen lector de literatura. Un buen lector de literatura, de la mejor literatura. Es más, te diría que Trillo me descubrió a mí autores como Raymond Carver. Tenés que leer a este, te va a gustar. Tenés que leer a este, y este era Paul Oster. Entonces, Trillo estaba todo el día atento a lo que se producía en literatura. Claro, porque aparte, Carlos, como vos, laburaba en su momento en publicidad, entonces venía todos los días al centro y tomaba un tren hasta Olivos, y ahí leía mucho. No solo leía, también escribía. Escribí un texto evocativo de Carlos que algún día publicaré en algún momento, en algún libro de relatos, donde Carlos venía con sus cuadernos, con su letra infinitesimal, escribiendo sus guiones en el tren. Claro, porque no había compas. Un tren que se va a perder en algún momento, que es el tren que sale desde Olivos, que viene cruzando toda la zona de colegiales, el más inglés de los trenes, hasta llegar al retiro. Y Trillo leía muchísimo. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Una gran biblioteca. Leía muchísimo, sí. Y escribía, claro. Y además, bueno, tuvo una gran compañera que era Emma Wolf, escritora, no voy a decir de cuentos infantiles, porque es denigrar al cuento, es como infantilizarlo ya. Con Emma fuimos compañeros de la carrera de letras. Por Emma yo conocí a Carlos a través de Emma. Es decir, fue mi gran amigo durante muchos años, especialmente los años oscuros de la dictadura de los 70, te diría, hasta mediados de los 80. Oye, Guille, ¿vos vas a seguir leyendo historietas, te parece? O releyendo historietas. O ya ni eso. No, a veces encuentro en alguna de estas llamadas comiquerías algún álbum francés, y encuentro algo que me interesa, lo compro. Novedades. Novedades, de algún autor francés. Ante eso prefiero volver a cada tanto a pispiar algo de Pratt, algo de Oestergel, con Brescia, Almorzinder, etc. ¿Sos lector, entonces? Soy lector ya no empedernido del cómic, ¿no? Claro, claro. Ya no un lector fanático, como lo fui en un momento. Tomá, te regalo. ¡Guau! Alberto y... Y Héctor. ¿No le diría falta un ojo, Alberto? No, no, déjalo, sí. Tiene un ojo rojo, se lo merece. Un ojo rojo. Por la gallina de gollada. Por la gallina de gollada. Me encanta, me encanta. Mostralo así, así te toma la cámara. ¿Sale en cámara? Sí, sale, sale, sale. Esperá, ahí sale mejor. Guille. Me encanta. Para terminar, ¿la historieta es una patria? No creo en la patria. No creo en la noción de patria, de ninguna manera. ¿En una matria? No, no, no. Creo que toda bandera lleva, en lugar de un sol o de estrellitas, el signo pesos. Y todas las guerras que se han librado y se siguen librando en el mundo, que no sabemos cuántas son, responden a intereses comunes. Por lo tanto, no me importa la noción de patria. ¿Y la historieta es infancia? No, 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 porque estuvimos hablando de cómics adultos. ¿Pero te atrapa en la infancia y no te larga? ¿O si no te atrapa en la infancia...? Yo creo que la lectura te atrapa o no te atrapa, que es una cuestión diferente. Y esto depende no solo de la calidad gráfica del dibujante, sino de la calidad narrativa o estilística de los textos. Me indigna cuando se la recluye en la infancia, como es el territorio de la infancia. Es como el territorio de la paja. No. No. Siempre habrá historieta, siempre habrá paja. El onanismo habría que reivindicarlo en algún momento. Pero es el onanismo de los editores, de los editores que por autosatisfacción destruyeron el género. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!